Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, el arma esta, está bien y tal, en Bankies. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que destruir a 4 enemigos a la vez con el láser de fijación. Si queremos conseguirlo fácilmente jugaremos en el acto 2, misión 6. Nada más comenzar abrimos los cajones de suministros en busca del láser de fijación y en caso de que no aparezca cargamos el punto de control. Una vez que tengamos el arma esperamos a que se agrupen 4 robots, les apuntamos para que queden marcados por el arma y disparamos para destruirlos.